qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal y hoy les voy a enseñar cómo quitar esta seguridad gente del samsung a 11 el modelo a 115 m este es un bloqueo por falta de pago de claro vamos al grano directo gente el vídeo listo amigos como podemos ver acá tenemos el samsung a 11 que nos aparece ese anuncio tan molestoso que dice que debemos pagar un plazo de 32 horas tranquilo que aquí lo vamos a solucionar entonces como primer punto gente lo que vamos a hacer es lo siguiente acá para que los si es que por audio tú ya tienes el anuncio que nos deja trabajar vas a hacer algo paso simple o si no quieres pagar el teléfono también puedes hacer este proceso en que te va a servir yo por ejemplo tengo el anuncio que me sale cada tres minutos y si todavía me deja trabajar pero en su caso de ustedes gente no les va a dejar o de repente después de reiniciar les va a dejar trabajar un buen tiempo ojo como hay que hacer para que nos deje trabajar gente para que nos deje trabajar unos cinco minutos por lo menos vamos a ir ajustes acá en ajustes gente este procedimiento es válido para todos los equipos que tienen ese bloqueo gente ya nos vamos a hacer que el teléfono información de software y número de copilación acá vamos a activar copilación rápidamente si es que el anuncio les aparece solamente lo minimizan listo ya me voy a ir hacia atrás y acá me va a hacer opción desarrollo listo gente una vez que estamos acá activamos esta opción gente ya que si es que no activamos esa opción obviamente el teléfono se va a aplicar de repente por algo que se te apaga o algo activamos eso listo ahora vamos a ir acá gente a donde casi es a la parte última vamos a buscar la opción límite de proceso acá lo tenemos límite de procesos en segundo plano gente les voy a explicar rápidamente esta aplicación que nos aparece ese anuncio es una aplicación en segundo plano que no te permite cuando te bloqueas no te permite hacer las actividades entonces tú al ver acá esta opción límite proceso segundo plano lo que vas a hacer es darle sin proceso listo gente en muchos casos todavía el anuncio te sigue apareciendo pero en este caso tienes que esperar nada más dentro de un debido tiempo se va a cerrar ahora cierras todas las ventanas para que te deje trabajar y el anuncio gente no te aparecerá entonces ya estamos acá solucionándolo ahora vamos a ir rápidamente al google chrome y acá en google vamos a buscar lo siguiente gente que sería la aplicación quichón chute maker chute marker listo gente de la primera opción no va a funcionar gente vamos a descargar de esta página de acá esto es para cualquier teléfono que tenga ese tipo de bloqueo vamos a ir a esta página descargamos la aplicación que le damos en descargar vamos a esperar gente y 10 descargar aquí lo vamos a aceptar listo ahí nos dice que está descargando le damos en detalles y ya tenemos gente 2 quichón market descargado cualquiera lo vamos a instalar porque es la misma aplicación listo ahora si lo vamos a instalar gente entonces vamos a esperar que acá que se instale y lo vamos a en abrir a aceptar listo gente ahora vamos a esperar que caiga una serie de opciones y acá en este caso nos va a aparecer como primera opción yo les voy a mostrar acá que sería el cositic esta opción de acá listo ahí te va a soltar dos más en muchos casos gente esta opción aparece hacia el fondo o con otro tipo de nombres pero yo como ustedes pueden ver lo tengo acá al principio y se desliza un menú de tres opciones más vamos a ver en la segunda gente listo ahora sí vamos a esperar acá en esta opción listo si tú lo vas a dar en pruebe obviamente te va a llevar al anuncio vamos a probarlo por ejemplo en este caso no te lleva ya porque hemos deshabilitado perdón lo vamos a dar acá ojo en la segunda opción información de la aplicación listo acá vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a almacenamiento eliminar datos listo gente eliminamos datos y eliminamos que también una vez que hayamos hecho eso vamos a ir hacia atrás gente y acá nos vamos a desactivar listo listo gente eso sería todo entonces obviamente tú ya no puedes restablecer ni actualizar el software de este dispositivo de este teléfono perdón ya que si tú actualizas obviamente te va a volver a su normalidad ya con eso hemos solucionado vamos a cerrar todo y vamos a hacer unas configuraciones acá vamos a ir a ajustes vamos a opción desarrollador desactivamos gente esta opción ya entonces ya cuando tú reinicies el dispositivo ya no te saldrá lo que sería esa aplicación tan molestosa por ejemplo acá ya se nos desapareció por el desarrollador ya no necesario y eso sería todo gente en este caso eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo no olviden de suscribirse a mi canal y darle like gente no vale que actualizar software ni restablecer gente ya que cuando tú haces eso volverías a los valores predeterminados de teléfono y te va a seguir saliendo ese anuncio tan molestoso eso fue todo espero que les sirva gente nos vemos en un próximo vídeo